Esta canción es dedicada para mi Ecuador y para el mundo entero Por los que se fueron Por los que no están, por los que se han ido Canto con el alma, con el corazón Qué difícil es despedir un familiar Despedir un gran amigo Tantas almas que se han ido Recuerdo a la vecina de la esquina Me dijo que Dios te bendiga Espero mañana verlos de nuevo Nunca voy a olvidar los que se fueron Los que luchaban contra algo Que terminó con mucho sueño Nunca voy a olvidar los que esperaban Verde el retorno a un ser querido Con una lágrima en su cara Qué difícil es Perder un familiar Perder un gran amigo Tantas almas que se han ido Recuerdo Aquel niño en la ventana Espera que papá llegara Y ya no volverá Y ya no volverá Y ya no volverá de nuevo Nunca voy a olvidar Los que se fueron Los que lucharon Los que lucharon contra algo Que terminó con mucho sueño Nunca voy a olvidar Los que esperaban Verde el retorno Verde el retorno Un ser querido Con una lágrima en su cara Recuerda que al final del túnel Siempre hay una luz Y seguimos guerreando Por mantenernos vivos Por los que nos dejaron Y perdieron la batalla Pido por su descanso eterno Al altísimo No pierdas la fe Sigue orando Sigue pidiendo Por lo que estamos Que yo te quiero Volver a ver En la calle En el escenario Ver cómo estás tú Caminando por el barrio Con buena actitud Oh, oh, oh Oh, oh, oh Le digo adiós A luz que ya no está Y tus recuerdos Siempre quedarán En la eternidad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Le digo adiós A luz que ya no está Y sus recuerdos Siempre quedarán En la eternidad Una canción Dedicada para todos ustedes Paz para el que tenía un hijo Y no lo volverá a ver Resignación para todos los que perdieron a sus padres Consuelo Consuelo Para ese abuelo Que quiso ver nacer A su primer nieto Luce esperanza Para el mundo entero Y recuerden Que después de la tormenta Siempre llega la calma Yo soy el hijo De la ley Oh, oh Oh, God Oh, God Oh, God